Un fuerte aplauso que se escuche También tenemos en la lista Jovenazo, Gabriel Santana Fuerte aplauso señores y señores Chapetán de Eduardo Iván Serafín Un fuerte aplauso Ahora si tenemos a la reina de esta noche compadre Esas palmas por ahí Leslie Sánchez Un fuerte aplauso que se escuche Para su primer presentación esta noche Gracias, gracias a ustedes Gracias Gracias a papá Diosito Por darme la oportunidad de estar esta noche con ustedes Y que nos está bendiciendo además A la señorita que señala Con su fiesta Que Dios nos está bendiciendo Gracias a ustedes señores Tenemos un fuerte aplauso de los más Estimados públicos que se escuche Claro, claro que sí Una fiesta muy linda Una fiesta de recuerdo Para la señorita que enseñara La señorita Desti Claro que sí Gracias a ella Y a su familia Y a todos sus padrinos Y a todos sus familiares Para que sean de bien Esta fiesta Para hacer lo mejor Para que la fiesta salga bien chico Como nosotros queremos Gracias a ustedes Entonces vamos a terminar este abuso Y vamos a dar el paso A probar nuestros nuevos alimentos A los que quieran tomar el gusto Por ahí Después ya vienen Las siguientes presentaciones Mientras se preparan Un fuerte aplauso A un alumno que se escuche Compadre Gracias, gracias A los jóvenes ocho de las grandes Los más grandotes Que tenemos en Cataraz Un fuerte aplauso Que se oiga El día increíble Y que increíble Verdad Que veamos tanta juventud Participando En este tipo de eventos Se envuelven Gracias a los papás Y a los familiares Que dan la oportunidad Y bueno De volverse con nosotros Así que Vamos a Vamos a tomar un pequeño Un pequeño Un pequeño descanso Le pedimos por ahí A la señorita Que se llene Que ponga por ahí Arreglarse una vez más La siguiente número A ustedes Si gustan por ahí Tomar Comer sus sagrados alimentos Por ahí A continuación Vamos a tomar Un pequeño descanso Por ahí Vamos a poner música Ahí nomás Para este Así lo está haciendo La señorita organizadora Y así Tenemos que seguir las reglas Señores Gracias a ustedes Un fuerte aplauso Para cada uno de ustedes Que están acá Presentándose con nosotros Y nos dieron la oportunidad A DJ Latino Además tenemos la presencia Claro que sí De grupazo Sicario musical Compadre Así que por música No vamos a quedar Vamos a ponerles Un poquito de música Ahí para que Les pidamos A los jovenazos Los chavales Que tomen un descanso Se sienten por ahí Se relajen Mientras preparamos El siguiente número Por ahí Si necesitas reggaetón Sigue bailando Mami, no, no, no Hacen el camino Para que andale Vamos a pegarlo Como un animal Si necesitas reggaetón Sigue bailando Mami, no, no, no Hacen el camino Para que andale Vamos a pegarlo Como un animal Mueve este ritmo Te mando el timo Tu camera es la mía Hace un sismo Toda la luz Como los huesos ricos Haciendo la izquierda Haciendo la izquierda